Ese soy yo, Ángel Barrios. El cliente exige sensualidad, hay que darle sensualidad. Dame deseo. Sabe de lo que te estoy hablando. No todo es violencia. Y bueno, resulta bastante obvio, pero estoy muerto. No todo es machismo. Una lechona, ¿qué me mostrás? La violencia de género está muy bien, es muy importante, pero bueno. ¿Qué le haces cara a la doctora? Doctora, no viene a dormir a casa, no viene por la noche, no me avises. Nada, no hay que pasarse. Vine borracho con un olor inmundo. No, bueno, tampoco son todas las novedades las que dicen. Es normal. En ser dos megalómanos como tú. Un ejemplo más. Un ejemplo más del hombre. Un ejemplo más del hombre que tú crees. Estamos muertos. Ellas tienen un plan. Y somos parte de ese plan. Se te meten en la cabeza, ¿viste? No sé si es telequinesis, telepatía. ¿Qué siéntese? Sea lo que sea, se parece mucho a los ronpilos. Por lo tanto, deben tener la misma debilidad. No está acá de madera en el corazón. ¿Y ahora qué sé? Sonadas, palas de la sangre de la mitología escocesa, que seducen a los hombres y les beben la sangre, quitándole la vida. ¡Sal de mi cabrera! ¡Vamos! ¡Gracias!